Existen mujeres que encuentran alivio en la intimidad durante su periodo, pues puede calmar los cólicos y aumentar el placer al elevar la sensibilidad. No obstante, se ha observado que la menstruación puede interrumpirse temporalmente después de las relaciones debido a diversos factores fisiológicos. Uno de los motivos de esta pausa es la formación de un tapón de flujo. Durante el acto, si el flujo es abundante, puede generar una obstrucción en el cuello uterino, deteniendo la salida de la sangre menstrual temporalmente. Sin embargo, esta situación generalmente se regula en pocas horas o días. El estrés también juega un papel importante. Si estás tensa durante la intimidad o en tu vida cotidiana, los músculos de la zona pélvica pueden retener el flujo menstrual, interrumpiendo la menstruación brevemente. Mantener un ambiente relajado puede ayudar a evitar esta interrupción. Es posible que estés en los últimos días de tu ciclo. La menstruación puede finalizar tras la intimidad, si coincides con el final de tu periodo, y las contracciones leves del útero durante el placer facilitan el vaciado del flujo menstrual, acelerando así el proceso natural.